Sin preocupación, dice que le entregue la registradora Saca los billetes, sale como el viento en su disparada Y aunque ya no hubiera, nadie ha visto nada Y aunque ya no hubiera, nadie ha visto nada Y aunque ya no hubiera, nadie ha visto nada Y aunque a todo el mundo le roban la plata Todos lo cometan, nadie lo derrata Y aunque ya no hubiera, nadie ha visto nada Y aunque ya no hubiera, nadie ha visto nada Y aunque ya no hubiera, nadie ha visto nada Y aunque ya no hubiera, nadie ha visto nada ¡Vamos! 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 Bueno, con una mano con esta mano ¿Está bien con esta? ¿Está bien? No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.